¿Qué pensabais? ¿Que no iba a hablar de la entrevista a Juan Lapuerta? Hombre, si a eso se le puede llamar entrevista porque fue un baño y masaje de Botos Woman que estaba allí para Mundo Deportivo y que hizo esas preguntas a Juan Lapuerta que dejó frases del tipo El Barcelona tiene mejor plantilla que el Real Madrid La verdad que viven en Narnia El Real Madrid con una cabra de delantero centro es mejor plantilla que el FC Barcelona Bueno, es más, pones a Juan Lapuerta con ese barrigón y es mejor plantilla que el FC Barcelona Ahora, somos capaces de ganar al Barcelona con Juan Lapuerta de delantero centro ¡Comenzamos! Es que este vídeo va a ser muy gracioso porque Juan Lapuerta hablando de que tiene mejor plantilla y por supuesto de su relación de amor con Javier Teba Yo de verdad, estos están a tres cuartos de hora de hacer el trenecito Miedo me da que en la próxima carroza del Orgullo Gay no aparezca Juan Lapuerta con su botella ¿Os acordáis de esa imagen de Lapuerta con la botella de champán en un yate? Bueno, pues lo mismo, pero con Tebas por detrás Madre mía, bueno, a ver, que se pueden intercambiar Yo no sé, para gustos colores El caso es que vamos a ver la entrevista en Mundo Deportivo Vamos a repasar los momentos más importantes Por supuesto, es una hora y no vamos a estar aquí una hora escuchando a Juan Lapuerta Lo más importante, lo seleccionamos y lo vamos comentando Bueno, pues de la entrevista he seleccionado esta parte en la que habla de las operaciones que está llevando el Barça y ese plan de viabilidad y, por supuesto, la relación entre Tebas y Lapuerta Ahí tenemos a Botox Woman y vamos a ver ¿Pueda acabar de concretarse, de inscribirlo? No, serán todas Yo estoy convencido que serán todas El plan de viabilidad está aprobado Tenemos que cumplirlo, eso sí No es sencillo Pero que construyera un plan de viabilidad que lo íbamos a hacer con independencia de que la Liga nos obligara a hacerlo porque el club lo necesita Pero bueno, ha estado bien que la Liga compartiera este plan con nosotros Estamos totalmente de acuerdo Aceptamos la normativa Sabes que se han rehecho las relaciones institucionales entre la Liga y nosotros También personales, con Javier Tebas y conmigo Creo que debe ser así Y bien, aparte de esto, hay otros temas que el club no separa y tiene una actividad frenética Habernos de esta relación, una relación con Tebas ¿Quién fue el que dio el primer paso para solucionarlo? ¿Cómo ha sido? Ahora están enamorados casi Bueno, a ver Lo que hay es buena relación Incluso, yo creo que hay una muy buena relación Di el paso yo Nos vimos en su casa En un sitio muy bonito de Huesca Y muy tranquilo Y que pudimos tener una conversación Pues bueno Desenfadada, tranquila, sin apriorismos Y bueno, Javier Tebas es una persona muy vehemente Y con mucho carácter Yo también tengo mi manera de ser Pero bueno, ahí tenemos también muchos puntos de coincidencia Y en este sentido me siento cómodo con él Igual que me siento cómodo con el presidente de la Federación Española Con Luis Rubiales Y creo que debe ser así Con el presidente del Barça Siempre ayudan las relaciones personales A que la relación institucional sea más fluida Pero presidente, ¿no le habría ido mejor al Barça? Si desde el principio la relación con Tebas Que era un aliado más lógico Hubiera sido más fluida Y no buscar un aliado al otro lado A ver Que tengamos una buena relación No quiere decir que opinemos exactamente lo mismo En el tema que se planteó Empezamos bien Yo Javier lo conocía desde hace ya muchos años Lo que ocurre es que él pensaba Que nosotros entraríamos en la operación CVC Pensamos que no teníamos que hacerlo Yo creo que para un club como el Barça Nos ha ido mejor lo que hemos hecho Las condiciones para nosotros Son más favorables Y ahí hubo un punto de fricción Y ahí digamos que ese hecho desencadenó Toda una situación que como bien dices No era la deseable Pero se produjo Por la discrepancia en cuanto a este tema No, de verdad A mí no me digáis que aquí no ha habido De verdad En Huesca Estuvimos muy tranquilos En un sitio muy bonito Es una relación Pero de verdad Yo di el primer paso Pero esto que es Bueno Rubiales Vete calentando Porque luego vas tú Porque ha dicho Bueno y también hay que tener buenas relaciones Con Rubiales Rubiales Vete practicando la postura del perrito Porque Porque de aquí a nada Tienes a Juan la puerta ahí Llamando a la puerta de casa Te pone En Huesca Te pone mirando pa' Cuenca Esto es así Pero de verdad Ya fuera de cachondeo Esto que es El presidente de un equipo Hablando así Del presidente De la liga Que el plan de viabilidad Que ellos dicen Que de todas maneras Iban a cumplir Pero si se están pasando Todo por el forro de los huevos Y la liga se lo permite Ya cuando estaba Bartomeu Les permitía absolutamente todo Y ahora con la puerta Está pasando exactamente lo mismo Ya ha dicho Que van a cambiar Leyes del plan Vamos Del tema del fair play financiero Ya han dicho Que por las buenas relaciones Con la liga Pues hay cosas de Por ejemplo Los pagos que Que están diferidos Que de jugadores Que ya se le ha restringido El contrato Esos no entran En el fair play financiero Entonces estos ¿Qué hacen? Pues fichan jugadores libres Les prometen un pastizal Difieren los pagos Echan a ese jugador Y ya no entra En el fair play financiero De verdad O sea por ejemplo Lo de Mirotic No entraría en el fair play financiero Lo que le resta A futbolistas Que han estado en activo En el FC Barcelona Por ejemplo Lo de Untiti Que le han restringido El contrato Y que han quedado Con él En que esos pagos Se los difieren Ya no entran En el fair play financiero Entonces esto es un cachondeo Porque a ver Tú tienes un jugador Por ejemplo Como Untiti Que tiene todavía Comprometidos 20 millones de euros Que esos 20 millones de euros Mientras estén activo En el FC Barcelona Cuentan para el fair play financiero Resulta que tú Le restindes el contrato Y ya no cuentan Y tú se lo pagas O llegas a un acuerdo con él Pero ya No cuenta Pues me parece Un puto cachondeo Y lo digo así de claro Al Barcelona Se le permite Absolutamente todo Y esto es el modus operandi De Juan Lapuerta Siempre lo ha sido Recordemos en su día Cuando Gerardo No Gerardo Piqué Sino Gerardo Ni Gerardo Romero El de la Jaca Gerardo que se iba a presentar A presidente De la Federación Española de Fútbol Y estaba también Como contrincante A Ángel María Villar Que se iba a presentar A la reelección Dijo Juan Lapuerta Recordemos que también Lo dijo Godal en su día ¿A quién apoya el Real Madrid? A Gerardo Bueno pues nosotros Vamos con Villar Y a última hora Cambiaron el voto Y así tuvo los favores Que tuvo Ahí en aquella época Previo pago A Negreira Por supuesto A saber Qué tejemanejes tenían Entre Villar Entre Sánchez Arminio Y por supuesto El señor Negreira Que estaba también por ahí Realmente siempre ha sido El modus operandi De Juan Lapuerta Que lo está volviendo a hacer El Real Madrid Se lleva mal con Tebas Nosotros vamos a acercar posturas También con Ceferín Mientras estamos en la Superliga Pero vamos a ver Porque quitamos una 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 denuncia De lo de CVC Y vamos a ver Qué hacen De cara a la UEFA Para que se note Ese Ese apoyo a la UEFA O ese acercamiento A la UEFA De verdad Siempre ha sido igual Esta gente en cuanto puede Te la clava por la espalda Es así O sea Siempre ha sido el modus operandi De Lapuerta Si a Florentino le sorprende No debería No debería sorprenderle Porque siempre Ha sido así Ya debería tener la experiencia Suficiente Florentino Que yo creo que la tiene Para que esto no ocurra Lo que pasa es que Florentino A veces habla de Necesitamos un Barça fuerte Para la Liga De verdad Déjate del Barça Déjate del Barça Allá se las apañen ellos Allá se las apañen ellos Yo entiendo que él lo ve Desde el punto de vista Del negocio Desde el punto de vista Puramente empresarial Pero de verdad O sea Como madridista Pues si se pudren Que se pudran Es así Ya cogerá el testigo Otro equipo Si se pudren Que se pudran Y si no Que se busquen la vida Entre ellos Que es eso De buscarle inversores Al Fútbol Club Barcelona De verdad Florentino a veces Es que lo ve todo Como Como Si lo entiendo O sea Al final es un empresario De éxito Es un tío que sabe Lo que hace Y no le interesa Para el Real Madrid Un Barcelona debilitado Pero claro Pero hombre Es que Yo como madridista Eso va contra mi religión Seguimos Escuchando La La entrevista Iba a decir La otra cosa Pero bueno El baño y masaje Del mundo deportivo A Juan Lapuerta Me refiero En el tema Fairplay Inscripciones O Son carriles diferentes Si Es que son carriles distintos Eso no quiere decir Que nosotros Vamos a tener Privilegios No quiere No Javier no es Señor Temer No No es de este Palo Digamos Va a hacer Que fluya La relación Institucional Si Que hemos generado Confianza Tambén Que además Hemos mantenido Nuestra palabra Cuando había Algunos temas Que bueno Era cuestión De que Has de cumplir La palabra Y esto genera Confianza Nosotros Tenemos que aceptar Las normas Del Financial Fairplay Piensa que Son las normas Muy estrictas Algunas Estamos en desacuerdo Pero yo creo Que estamos llegando A un punto Estas normas Van a variar En beneficio De los clubes Estoy seguro Porque además Así nos lo ha hecho Saber el presidente De la liga Y bueno Está en una posición Flexible Sin dejar De 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 Hacer Que las normas Se cumplan Que os he dicho Algunas normas Van a cambiar Y Javier Es una persona Flexible Y bueno Es que habla de él Como si fuese Su novio Es acojonante Repito La palabra Del vídeo Va a ser Acojonante Porque es que Es increíble Que se pueda Que en serio Se pueda Hablar así De unas normas Del Fairplay financiero Que son las que son Y que se están adecuando No para beneficiar A todos los clubes No Para beneficiar A un club En concreto Que no permiten Que se caiga Porque si no Se cae la liga O sea La liga tiene dos patas Principalmente La del Real Madrid Que es la que mantiene La liga Porque al final Es el que está haciendo Fichajes de relumbrón El que puede fichar A Mbappé El que a nivel Marketing está Está sustentando La liga Y la otra pata Es el FC Barcelona Que en menor medida Pero que Es un equipo fuerte Y que es un equipo Con una masa social Muy muy grande Casi tan grande Como el Real Madrid No tan grande Como la del Real Madrid Pero si es un equipo Que tiene una masa social Muy grande Y que es La segunda pata De esta liga Y no permiten Que se caiga Ni van a permitir Que se caiga El FC Barcelona Es así Tenemos que Aceptarlo como es Que yo estoy de acuerdo No, no estoy de acuerdo Pero es lo que hay Después de hablar Con el señor Tebas Y de la precisión Que tiene De lo que están Investigando Con el caso Negrera ¿Podría decirle al socio Del Barça Que el año que viene Esta temporada que viene El Barça va a competir En Europa? Sí, podemos decir Pues ya Como te diría yo Ya más tranquilos Que Bueno La recomendación De los investigadores De UEFA Llevan a la conclusión De que No se nos puede Condenar Antes de juzgarnos Que Entienden Que Este debería ser El procedimiento Así han informado Al comité De apelación De UEFA Y todas las noticias Que nos llegan Es que sí Que vamos a poder Personal Con Zeferin Cuando Fui a Ljubljana A hablar con él Yo creo que Esto Fue un paso Importante A la hora De que él Entendiera que No podíamos ser Condenados Atos de juzgarnos Y que además No hay nada De nada En el caso Negreira No hay corrupción Arbitral Si hay algo Pues que se investiga Hasta el final Pero son otros temas No afectan A la corrupción Arbitral Y Lo que estamos seguros Es que el Barça Saldrá Indemne Y saldrá Absuelto De todas Estas cuestiones Porque no Hay nada Se lo expliqué A Alexander Zeferin Presidente De UEFA Él Entendió La situación Como abogado De El punto En el que Estábamos Lo que no Me aseguró Es que Podríamos jugar La Champions Y que no se utilizaría Esto como Un tema Reputacional Porque dependía De unos organismos Internos De UEFA Así ha sido Los investigadores Han llegado A esta conclusión Oye Vamos a jugar La Champions Estoy convencido Que el caso Negreira Quedará En nada Que los impulsores De este caso Pues yo creo Que lo hicieron Con la intención De una campaña De desprestigio De nuestro club Y oye Tanto lo digo Por mi etapa Como la de los tres Presidentes Que me han seguido Y en este sentido Tranquilidad Y yo siempre pienso Que cuando cuesta Una cosa mucho De conseguir Generalmente La consigues Y la UEFA De la Champions Nos ha costado Esta Mucho Jugarla A lo mejor Pues vamos A seguir Esta máxima Y la vamos A ganar Hay que tener La cara De hormigón Armado Para presentarse Ahí Y decir Bueno No hay nada Fui a hablar Con Ceferín Le expliqué Cómo estaba A la cosa Y como Ceferín Es idiota Y no sabe Lo que está Ocurriendo Pues tuve que ir A hablar con él Pero vamos No me aseguro Nada Y cuando se filtra En la prensa Que los inspectores Han dicho Que hay que sancionar Al FC Barcelona Es Ceferín El que para Todo el tema Y el que dice Que no hay que Sancionar al FC Barcelona Hasta que no haya Una sentencia En la justicia Española Cuando se sabe Que por el Código ético De la UEFA El FC Barcelona Podría ser Perfectamente sancionado Y es que Debería ser sancionado Pero Es una Campaña de desprestigio Lo que es Blanquear Todo el tema De Negreira Cuando sabemos Perfectamente Que han pagado 7,3 millones De euros Al vicepresidente En activo de los árbitros Y eso Nunca se va a borrar Si ellos Quieren intentar Tapar esto Nunca lo van a poder tapar Porque ya estaremos aquí Mucha gente Para recordar Que habéis estado Pagando Durante más de 17 años Al estamento Arbitral A través de su Vicepresidente En activo De los árbitros Que según vosotros No pintaba nada Pero que realmente Todos sabemos Que si lo pintaba Y de eso No se vuelve Al final Si eres Un trilero Y si Nos quieres contar un cuento Eso a lo mejor Al culé promedio Pues con ellos cuela Con los demás Desde luego no Cuando una persona Paga al vicepresidente En activo En activo de los árbitros No le está pagando Por unos informes Que cuestan 20 euros Y que ahora mismo Tienen un valor De 30.000 euros brutos Al año Y tenéis un especialista Que os hace Esos informes Si tú has pagado 7,3 millones de euros Al año Al vicepresidente En activo De los árbitros Y cuando deja de serlo Dejas de pagarle Es que has estado Pues manipulando La competición E intentando Pues tener Unos favores Arbitrales Y tú no sigues pagando Si no recibes Esos favores arbitrales Así que estaríais Muy contentos Con el trabajo Que estaba haciendo Negreira En el comité técnico De árbitros O sea que Bueno Si queréis tomar por tontos Tomar por tontos Al culé promedio Que ellos a lo mejor Si se lo creen Los demás Pues juntamos Más de dos neuronas Y a nosotros No nos vengáis Con ese cuento Eso de la campaña De desprestigio Se lo cuentas a otro Yo no En este sentido Veo que Que podemos competir Y así Y también te decir Que hemos competido Y hemos ganado La liga española Lo que Me centro Es hacer un equipo Competitivo No me limito A jugadores puntuales Nosotros hemos fichado A Gundogan Y creo que nos dará Mucho rendimiento Tenemos Estamos dando cumplimiento A los deseos Del entrenador Y es así Tenemos una Hemos fichado Deñigo Martínez Y reforzará Nuestra defensa Lo dice el entrenador Nos falta un lateral derecho Parece ser Que también estamos Trabajando en ello No me fijo En el rival Porque entiendo Que tenemos Un equipo muy competitivo Y tenemos Mejor equipo En estos momentos Si miras jugador Por jugador Para mí Pues tenemos Mejor equipo E individualmente También Pues con cierta diferencia Mejor también Y mejores individualidades Que nuestros rivales Y no Como socio del Barça Y como aficionado Estoy satisfecho Con el equipo Que estamos construyendo Y esto va de equipo No solo de jugadores A ver Juan La Puerta Me estás diciendo Que Cubito de Hielo Pedri Hermano Mayor Gaby Frenkie Pimpón Rapiña Vendele Robert Abueloski Gundoflan O sea Me estás diciendo Que todos estos Son mejores individualidades Que Vinicius Rodrigo Camavinga Chouameni Valverde O sea ¿Me lo estás diciendo En serio? ¿Me estás diciendo En serio Que estos son mejores Que los Bellingham Y toda esta gente Que hemos fichado En serio? Y bueno No te digo más Si fichamos a Mbappé Que está complicado Que oye Que seguramente no vendrá Pero es que Con una cabra Como decía al principio Del vídeo De delantero centro El Real Madrid Mejor plantilla Que la del FC Barcelona Pero de largo Pero de largo Ya no te digo nada Si fichamos a Mbappé Si fichamos a Mbappé Entonces sí que no hay color Y no estaría El Real Madrid está Tres peldaños por encima Pero es que No han pasado En dos años De la fase de grupos De la Champions League Y nos vienen a contar Que son candidatos A ganar la Champions Hombre Puede pasar cualquier cosa En las competiciones Pues nunca se sabe El Inter de Milán No era favorito Y se ha plantado En la final de la Champions Pero a priori No estás entre los Siete, ocho Mejores equipos de Europa No estás Con Cubito de Hielo Pedri Y hermano Mayor Gaby Abueloski Vendele Rapiña O sea Pero ¿Dónde vas? Realmente Es algo increíble Lo de esta gente Es que viven en otro mundo Viven completamente En Narnia Y no son conscientes De la realidad O sea Yo ya Lo doy por algo Por algo perdido Esto es un tema perdido ya Porque realmente Intentar convencer A alguien del FC Barcelona Que ahora mismo No son potencia En Europa Porque han caído Dos años seguidos A la Europa League Y ni siquiera Han podido ganar La competición De la Europa League Pues es que es un caso Totalmente perdido Pero bueno Ahí está Juan Lapuerta Diciéndonos que son Candidatos a ganar La Champions Y que por supuesto Tienen mejor plantilla Que el Real Madrid Pero no solo como equipo Individualidades también Pues nada Gundoflan mejor que Bellingham Sincronización